En estas elecciones, el republicano Brian Kemp pone en riesgo nuestro futuro. Kemp quiere quitar 200 millones de dólares que podrían dedicarse a escuelas públicas e implementar la agenda de Trump. Pero la demócrata Stacey Abrams nos está escuchando. Abrams lucha para que nuestro estado tenga excelentes escuelas, apoya la expansión de Medicaid y promueve mejores empleos. Con Stacey, nuestras familias tendrán éxito aquí en Georgia. Stacey Abrams para gobernadora. ¡Gracias!